Son, claro, son los datos que siempre estamos viendo y que se cristalizan también en esto. Estamos ahí en la comisaría de Lanús, a ver si podemos agrandar la imagen para compartirla, que está, como bien dice Carlos, vallada. En otro momento, Bernie estaría haciendo su despliegue. Su numerito. Primera consecuencia política es el corrimiento de un ministro que hacía su show, que ha hecho su show estos cuatro años, Gabriel. Siempre presente, siempre estaba en cada uno de los lugares, dando la cara rápidamente. En el momento en que pasaba algo dramático, ¿no? Sin lugar a dudas, hoy está, pero sin dar todavía su testimonio a Cámara. Estamos esperando a ver qué pasa dentro de esa comisaría. Está reunido todavía con el padre de Morena. Están todavía intentando detener al otro motochorro, así que por eso también hay una investigación que sigue en marcha. Pero además hay otras consecuencias políticas para ya empezar a contar, que son los candidatos que decidieron, a ver, no ir a los actos que... Suspender los actos que vienen en tiempos de paso, en tiempos de una competencia feroz. Ahí estamos viendo a la gente llegar. Tomás, ¿estás ahí? Lourdes, ¿estás ahí? Sí, María Laura, estamos acá. Están llegando los vecinos, como ven, con carteles, con pancartas, enojados. La policía ya se, en este caso, se preparó, están con esta valla importante. Y el pedido de justicia, como lo pueden percibir. A ver, estábamos diciendo que algunos se han suspendido sus actos de campaña. Efectivamente, Axel Kicillof, ya lo habíamos comentado, confirma que se suspende el acto de campaña en Merlo. Está confirmado. Y Patricia Bullrich también tenía cierre de campaña mañana en Lanús. También, efectivamente, junto a Néstor Grindetti, su última secuencia de cierres que vienen dando toda esta semana iba a ser precisamente en Lanús. Obviamente, acaba de confirmar Juan Pablo Arenasa, jefe de campaña de Patricia Bullrich, a través de un tuit, que está suspendido ese acto. Si en territorio bonaerense se están suspendiendo cada uno de los actos. Lo que se está barajando es qué pasa con el de Sergio Massa, mañana en La Plata, también en Provincia de Buenos Aires. Hoy él iba a estar con Kicillof en Merlo, ese ya se suspendió. Hay que ver qué pasa con el de mañana. Acá estamos viendo... Otra vez la realidad es más fuerte que la política, ¿no? Impone sus reglas. La realidad. La realidad, lo que pasa. Otra vez es más fuerte y suspende todo. Fijate que suspende la política, paraliza la política, ¿no? En tiempos muy calientes, además. Sí, sí, la realidad le cambia los planes a la política, ¿no? Y se lo cambia a todo el espectro. Le muestra su rostro, ¿no? Que es dramático. A todos los responsables. A todos. Sí, sí. Y este es el miedo que tenemos, ¿no? La gente enojada, muy enojada, con razón y con criterio. Yo lo que pensaba son los cuatro años de show, que fueron más en la provincia de Buenos Aires, más de cuatro años de show, ¿no? Que de repente Berni lo suspendió. Pero sin ningún cambio, en absolutamente nada. Porque no es que... En relación a la seguridad. En relación a la seguridad. No es que haya cambiado algo. No es que el show haya traído algún cambio, ni siquiera en alguna mejora en los lugares menos comprometidos. Lo que vos ves es que los números, y Carlos vos lo debes saber mejor porque lo estudiaste mucho el tema. Los números los disfrazan como sean, pero esto es una pendiente que no paró nunca. Lo sabe cualquier persona. Hay gente que ha tenido que abandonar sus propiedades en algunas zonas y mudarse a otros lugares en situaciones de necesidad económica importante porque no pueden vivir más. La vez que contamos en el libro que en La Matanza, un día recorriendo La Matanza, me pararon frente a una casa y me dijeron, ¿ves esta casa? Sí, dice, sus moradores se tuvieron que ir por la inseguridad. Le dije, ah, bueno, uno como tantos otros. No, porque sus moradores eran policías. Era una comisaría que fue tan atacada que tuvo que cerrar su puerta. Es decir, en La Matanza, en el conurbano, una comisaría cierra por culpa de la inseguridad. Sí, es muy raro. Es el contraste más brutal, ¿no? Es muy raro, pero es la realidad, como decimos recién. ¿Ahí qué está pasando, Lourdes? ¿Qué pasa con los vecinos? Bueno, bien. A ver si podemos escucharlos. Mariela, el enojo de los vecinos es clarísimo. Mostranos, contanos, a ver si podemos escuchar lo que pasa. Porque vemos las imágenes, pero no... Estamos frente a una nueva situación de inseguridad. ¿Sos vecino, sos familiar de Morena? No, soy del barrio, de Diamante. ¿Esta es la primera vez que pasa algo tan así? No, siempre pasa, siempre, ahí en todos los horarios. Siempre pasa y los policías nunca estaban, no andan en el barrio. ¿Cómo fue en este caso el hecho en el que...? Sí, sí, decime, Mariela. ¿Qué está pasando ahora que vemos un enfrentamiento de los vecinos con los que están custodiando la comisaría? Sí, con la primera línea en este caso de las fuerzas policiales están los vecinos que quieren pasar. Obviamente que la policía no se los está permitiendo. Ya han sido reiterados los pedidos por parte de los vecinos que están enojados y que quieren ir hasta la puerta exactamente de la comisaría. Esto la policía lo está impidiendo. O sea, ¿cuál es la distancia? Recién decía Gabriel es más o menos una cuadra o decía Carlos una cuadra hasta la que está vallado. Sí, aproximadamente media cuadra es la que tienen entre la esquina de esta comisaría hacia lo que sería puntualmente las puertas de la comisaría. Donde adentro, reiteramos, está Sergio Berni, está Diego Kravitz, también el enojo por parte de los vecinos frente a tantos pedidos de justicia hacia Diego Kravitz que, bueno, han quedado, esto es lo que dicen también, que han quedado nulos, ¿no? A ver, pero lo que queremos es saber cómo es la mecánica ahí, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ellos quieren entrar a la comisaría? ¿Quieren estar ahí adelante en la puerta? Obviamente deben querer entrar a la puerta. ¿Quieren ir a la puerta a la comisaría, gritarles en la cara, hagan algo porque nos están matando los hijos? Esto es lo que quieren hacer y obviamente no los están dejando llegar. Exactamente, eso es lo que quieren hacer y estamos viendo esto. Los vecinos, María Laura, quieren, sí, puntualmente quieren avanzar. Estamos escuchando los gritos, por supuesto, de pedido de justicia, pero quieren llegar hasta la puerta de la comisaría y de esa manera poder enfrentar a las autoridades. Enfrentar a las autoridades, ese es el objetivo principal de los vecinos que están ahora forcejeando con la policía. Están forcejeando con la policía, hay empujones. A ver, vamos a verlo, vamos a escucharlo y a verlo. En este momento... Cuidado que hay chicos, muchos chicos. Cuidado por los niños. El enfrentamiento es directamente de los vecinos con las fuerzas policiales. La gente está haciendo fuerza con su cuerpo. La gente está haciendo fuerza para tirar el resto del vallado y de esa manera poder llegar hasta la puerta de la comisaría número 5 sin poder lograrlo en este caso. Y hay muchos menores también en el lugar. Eso también es algo que preocupa porque hay muchos menores, amigos de Morena, amiguitos que han venido a acompañar en este caso la protesta por parte de los vecinos. La realidad, Carlos, es que Bernie no podría hacer un show ahí porque se le vienen encima. O sea, como le pasó con el colectivero, con los colectiveros. Ya no hay espacio para que la gente que todos los días atraviesa este tipo de situaciones y la provincia no le está dando ninguna herramienta, nada que lo haga sentir más seguro y los datos siguen y los muertos siguen y los casos de inseguridad. O sea que no hay chances de que pueda hacer su show. No, no, no. Es que esa es la parábola, María Laura. Ahora, la parábola de Bernie explica mejor que nada la situación allí. ¿Por qué? Porque Bernie era precandidato a presidente. Estaba montando su candidatura sobre la base de estos operativos y estos shows mediáticos. Fíjate que ahora no puede dar la cara. Sin correr riesgo. Es interesante. No puede dar la cara sin dar riesgo. Sin correr riesgo, es interesante. No es que Gabriel que no puede hacer su show. No puede dar la cara porque la gente está furiosa. La gente está furiosa y lo decías vos recién, en la matanza con los colectiveros fue una de esas muestras y claramente acá se ve, llegaban en la manifestación y llegaba tranquila la gente. Mi sensación cuando los veía llegar era, va a ser una marcha pacífica, van a estar tranquilos. Había poca presencia, es poca la presencia policial, pero claramente ves la policía que es la misma que te debería estar defendiendo en el barrio y no la ven en el barrio, la ven defendiendo a la comisaría y la gente empieza a ponerse nerviosa. Quiere acercarse a la comisaría, quiere hablar con el intendente, quiere hablar con el ministro de seguridad, quiere alguna respuesta de alguna autoridad y no hay nadie que le responda y eso también genera estas situaciones. Ahora, a ver, es provocador entonces ahora que Bernie esté en la comisaría. ¿Están de acuerdo? Sí, es muy provocador. En Lanús. Sí, igual, la verdad, María Laura, es que muchos de estos episodios, cuando hay casos de estos así tan escandalosos, tan lamentables, terminan con las comisarías incendiadas, hay que decirlo. Yo por los relatos que veníamos viendo antes, me parece que hay algo que se ha ido agravando, por lo que venimos escuchando, hay algo que se fue agravando y los vas viendo y es que la gente ahora además cree que esto no tiene solución, que no hay manera de solucionarlo. Porque si lo miramos objetivamente desde el punto de vista de la ley, este chico de 14 años, pase lo que pase, mañana, pasado, dentro de una semana, va a volver a la calle. No hay forma ideológica dentro de la justicia ni tampoco dentro de los códigos. Porque también hay que decirlo que esto tiene un contexto ideológico atrás, que lo dicen todos los policías. La justicia no va a contener esto, no hay ningún fiscal que vaya a ir adelante con un proceso contra un chico de 14 o 16 años, entran y salen al día siguiente o a la semana siguiente. Dos, la policía no puede contener esto. Vos, Carlos, lo sabés. El conurbano está desmadrado y los que mejor lo saben son la gente que estamos escuchando. Por eso el enojo, porque cada vez está peor. Van ahí yo creo que a hacer catarsis, saben todos que esto no tiene solución. Y además, viste, están escuchando todos los días a los candidatos diciendo prometemos más seguridad, más policía. La gente, esto pasa en el peor momento, en el momento más caliente de la campaña. A mí hace poco me decía alguien... Lo vienen meloneando. De seguridad es... Bueno, acá está el tema de la pobreza, está el tema de... Pero en la mayor parte... De la droga. Está claro. Pero en un porcentaje muy alto de estos chicos, uno de los problemas que hay es que hay que trasladar la responsabilidad a un escalón arriba que es a los padres. Casi un porcentaje muy alto de lo que faltó acá es lo que ellos llaman calor de cuna. Es decir, donde faltó en la crianza, por la propia crisis que venían viviendo los padres y por la crisis educativa, faltó alguien que los educara. Ahora, en algunos países, en Argentina mínimamente, la responsabilidad te la sube. Y lo que debería estar haciendo la policía en este momento es buscando a los padres también. Porque los padres también son responsables. Mínimamente en algunos casos son civilmente responsables en Argentina. Los padres cuando los hijos cometen algún delito. Y hay un factor del que no hemos hablado que son los institutos menores. Donde se escapan, ¿no? Yo he entrevistado muchos reclusos o ex-reclusos haciendo notas sobre los espartanos. Y todos te cuentan. Todos ellos pasaron por institutos de menores y todos se escaparon. Claro. Tampoco puede ser una cárcel, pero se escapan. Resulta que... Los devuelven a la calle estos institutos. No tienen capacidad ninguna de retención. Además, adentro pasan cosas terribles. Desde violaciones para abajo, todo lo que quieras. Resulta que la gente está enojada en estos momentos. Pero que siempre se trata de lo mismo. Cuando no vota o cuando está enojada. O cuando está enojada, digo, efusivamente y lo demuestra. A ver, ya le demostraron que no pasa nada, que no se hace nada, que no hace nada. Y esta es una reacción posible. O te resignás o salís a la calle y protestar. Los políticos, como dice Carlos, no les están dando los... Respuesta. No le dan respuesta. Ningún tipo de respuesta. Ningún tipo de respuesta. Y ahora, exacerbado de esto, te decía, porque lo que está volando en el aire son promesas. Promesas. Te voy a dar más seguridad. No, no me jodas. No me digas, no me hables de seguridad si me acaban de matar a una chica de 11 años en la calle. A ver, vamos a seguir ahí. Aquí están nuestros móviles, así que seguimos transmitiendo ahora. Gracias, Carlos, por supuesto. Gracias, Juan Luis Burr. Voy a compartir con ustedes un consejo. En épocas de elecciones...